¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Un helicóptero! ¡Y ayer lo pillado ya! A ver, ¿cómo sería esto? Esto sería así... Yo voy a buscar una aduanera entonces... A ver, esto así... A ver... Un helicóptero, vale... ¿Los helicópteros qué tienen? O sea, tienen... Vale, tienen... Alas, ¿no? O sea, alas, alas... Tienen las aspas esas, sí, las aspas esas... Sí, sí... Vale... Aquí vamos a hacerle una puerta... A ver, una puerta... Las aspas, ni que esto fuese... Te veo perdido, Pasi, ¿eh? ¿Me habéis perdido? No, ya estoy en mi casa... Perdido no estoy... ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué malo que es! Bueno, chicos, recordad que podéis apoyar el vídeo con vuestros likes para más chistes... A ver... Esto es muy hardcore, a ver... Esto más por aquí... Ah, sí... Vale, me gusta más, sí... La puerta... A ver, en el helicóptero este tiene que tener puerta... Aquí iría lo que sería la cristalera... A ver, la cristalera... ¡Chicos, copiaros! A ver, la cristalera... Aquí mejora... Se puede copiar, ¿eh? Yo no digo nada... ¿Se puede copiar? No te copies, Té, Té... ¿Puedes poner a los demás? Es verdad, por arriba... Creo que veo a Masi, ¿eh? ¿Eso es Masi? ¿Me ves a mí? No, Té... Eso no es Masi... Lo mío parece un tanque, pero bueno... Eh, que no mireis, ¿eh? ¡Esto viene el de B-Boy! ¡Esto es con la Ana Gris! ¡Eh, eh! Esto lo denuncio a la policía, ¿eh? ¿A mí? ¿Qué dices? Y veo a Snake Girl... ¿Y a quién más veo? ¿Aquí a nadie? ¡Ostras! Que quedan dos minutos y yo mirando, ¿sabes? ¡Tú también, tú también! Y voy te culo, o sea, pero... A ver... A ver, Masi, termina esto ya... Concéntrate... Estoy haciendo el super helicóptero... Esto mola... O sea, está guapo y todo, ¿eh? ¿Qué me lo iba a decir? Uno más uno son siete... A ver, ¿cómo va vuestro helicóptero? ¿Que no me habéis contado nada? Mi helicóptero, chaval, o sea, te vas a quedar pálido cuando lo veas... Yo no te digo nada... Es con lana y con cristal, yo me sabe eso de ahí voy... O sea, a mí me parece una furgoneta del futuro, tío... Esto es una furgoneta del futuro... Voy a copiar ahí, voy... Acordaos de mí... En dos años se verán así las furgonetas, tío... Os denuncio a la policía... Primer aviso... Os denuncio a la polchía... La polichía... Vamos a copiarlo, deprisa... A ver, estos son cristales... ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gato? Joder, no lo he hecho impar, entonces no puedo poner en el medio la hélice... Grande, grande, grande... Va, va, algo me invento... Yo lo estoy poniendo de todo, o sea, mi superhelicóptero mola y todo... A ver, esto hay que hacerlo un poquito más... Pa' que... ¡Buah, chaval, buah, chaval! Es que gano fijo... A ver... Perdón... La emoción... Ya ganaría yo que yo he hecho una furgoneta en el futuro... Acordaos de mí en cuatro años... Ya veréis... ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! Cuando veis furgonetas, acordaos de mí... A ver... Esto sería así... Le ponemos tres... 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 Y tres... Vale... Esta sería la hélice... Aquí voy a poner... ¡Woooh! Así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía, chaval! Cacho helicóptero que me marcaba aquí, eh... A ver... Ahora hablamos... Ahora hablamos... Es que me imagino... Buah, es que me imagino el helicóptero de hoy, tío... ¿Eso por qué? Es un 10, eh... O sea, gano fijo... Si la gente es legal... Si la gente es legal... Ganaré... ¿Está todo yo aquí o no, Masi? Cuéntanos... Está topepo, chaval... O sea, está todo épico... ¡Totpepo! Vale... Ponte puerta por aquí... Ponte puerta por aquí... A ver... Así... Perfecto... Y me falta... La cosita está de aquí detrás... El giratorio este... Extraño... ¿Sabes lo te digo? Esto así... A ver... Así... Así... Dios, tío... Es que esto es una furgoneta... No me jodas... Vale, ahí está... Perfecto... Mi superhelicóptero... Cómo mola, eh... Este helicóptero va a ganar... Y se los va a apretar a todos... El helicóptero... Cómo mola... ¡Ay, cuando veáis el mío! ¡Ay, cuando veáis el mío! ¡Madre mía! No lo veía creer... El mío tiene el suelo descapotable... Vale, ahí está... El mío es demasiado bueno... Lo tiene todo... O sea, deberían contratarme, eh... Deberían contratarme... Yo ahí lo dejo... Vale... Es un helicóptero... Ingeniero aerodinámico... Un helicóptero... Que sobrevuela el mar... Chaval... Mi helicóptero mola... Un huevo... Ahí lo dejo... ¡No, tiempo acero! ¡Venga, retiraros! ¡Lol! ¡Lol! ¡Este está muy guapo, eh! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Que os retiréis! ¡Que no, que no! ¡Que os retiréis! ¡Ya está! ¡Venga, hasta luego! Te doy un epic, tío... B-Boy, estatus de B-Boy... ¡Han usado hups, tío! ¡No vale! Estato de B-Boy... A ver este... Bueno... Es que este ya... Este comparado con el de B-Boy... Ya este... Ok, ya... Este está guapo, también, eh... A ver, hasta que salga el mío... Bueno, no es una pilga, tío... Esto volar no vuela... ¿Vale? Porque la cabeza... ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, está peor que el mío! ¡Ay, está peor que el mío! ¡Sí! Esto es una reunión de aldeanos... ¡Hola! ¡Hola, pequeños! A ver, este... Este está... Este está original... Pero, ¿por qué tiene explosiones? Esto ha tapado la caca con explosiones... O sea, esto es así... Cuando uno pone explosiones... Es que hay caca... O sea, no quieren que lo vea... Pues un ok, venga... A ver esto, eh... ¡Hombre! Bueno... Es un pájaro, ¿no? Este es el helicóptero de los Umpa Loompa, tío... De estos pequeñitos de Charlie y la fábrica de chocolates, tío... El Umpa Helicóptero, tío... ¡Lola! ¡Uoh! La furgoneta del futuro... ¡Hombre! En verdad está bien, eh... Esto va por calle, vuela... Planea... El submarino... Y submarino y todo, eh... Encima... Lo tiene todo... ¡Más, si te vienes al submarino! Al submarino... Bueno... Este está... Este está... Bueno... Es un poco simple, pero... Yo sé, está bien... Le voy a dar un ok... A ver... El mío es mejor... ¡Yo un poco! Venga, un ok... ¿Qué es esto? ¿Qué pone? ¡I don't know! ¡I don't know! Y... Un... Fue superpup, tío... Esto es una celda... Esto es una celda... Y eso es el peor, eh... Este sí que es el peor... No, el peor es el mío... ¡Oh! ¡Vamón! Bueno, eh... Esto... Podría haber puesto agua, en verdad, eh... En vez de poner bloques de estos, ¿no? Agua hubiera quedado mejor... Bueno, le doy un puff... Esto es otra furgoneta... A ver, le doy un puff... Porque está... Bueno, pero... Más o menos... ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Qué problema tienes, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un furgoneta hasta de surfista, tío... ¿Qué es esto? ¿Y el mío no sale o qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Una televisión? Es una caja con... Con hélice... La caja tonta... ¡Qué feo! Ahí está el mío, chaval... Ahí está mi superhélicóstero Apache... Oye... ¡No está mal, eh! No está mal... ¡Ah, qué mola, eh! ¡Ah, qué mola, eh! A ver, el superhélicóstero de Exxy, el mío... ¡El helicóstero! ¡Ahí está, pinta! ¡Woohoo! Y segundo vivo, ahí está... Gigi, Gigi Westplay... Ahí está... Superhélicóstero... Aduanera... Vienes de Gibraltar... Ratatatá... O sea... ¡Ya! Pues nada, platanitos... Hasta que veis este vídeo de Bullsbatteal... Acompañados por Exxy, Gangsta, ahí vivo... Y tenéis sus canales en la descripción... Esperamos que gusten muchísimo las construcciones... Eso, el helicóstero un poco... Un poco raro, pero bueno... Estaban rayudos... Estaban rayudos, así que bueno... Esperamos que gusten muchísimo... Os voy a la mano más... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta la otra, britanitos! ¡Adiós! ¡Adiós!